Gracias por salvarme siempre Alien X, de verdad que eres muy fuerte AM, bueno, yo Alien X Regresenme con él por favor No Por favor déjenme estar con Ben, por favor Alien X, ¿estás bien? Por favor Ya está bien, te dejaremos estar con Ben, pero no lo estropees, ok Ay, muchas gracias, no los decepcionaré ¡Gracias!